Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy es miércoles y hemos recibido los asegurados de la Bundesliga y de la Liga Nos, pero eso no nos interesa absolutamente nada porque por fin ha vuelto el SBC de la Pro League. Rápidamente, si vamos a la sección de SBCs, vemos como el SBC de la Pro League ya lo tenemos aquí de nuevo, por fin. Yo había completado una plantilla y como veis aquí tengo uno de 16. Aquí podemos ver las recompensas, vemos ese Amuzo, ese Okereke. Hace exactamente una semana que este SBC fue lanzado y a las pocas horas fue tirado abajo porque había unos requisitos diferentes. Vamos a ir rápidamente a mirar a ver qué es lo que piden ahora en el ostende. Vale, 11 jugadores y 67 de rating. Anteriormente era 71, que como comenté era una locura. Más tarde EA FIFA Direct Communication también confirmó que este SBC era un error porque había cartas que no estaban en sobres y por tanto era muy difícil de completar y potencialmente imposible para otros jugadores en el futuro. Así que lo tiraron abajo, ha estado nada más y nada menos que una semana fuera de línea hasta que hoy ha vuelto. Si habéis seguido el consejo como os comenté, ya sé que ha sido una semana, ha sido mucho tiempo, hay gente que ha estado pendiente de esto, mucha gente de la comunidad se ha quejado. Al no ser un problema tan importante como el de los player picks de oro 2 hacia adelante, que hubo muchísima gente que se quejó que quería su player picks, que qué pasa con mis player picks. Hubo mucho revuelo con esto, hubo revuelo pero ni muchísimo menos tanto porque no hay tanta gente que quiera completar este SBC. No es algo tan mainstream, por decirlo de alguna manera, para el público en general, pero sí para mucha gente que había hecho este SBC o quería hacerlo, quería estas cartas, quería hacer estos sobres y estaban afectados. Así que bueno, por fin lo tenemos de vuelta, que es lo importante. Yo os recomiendo que si comprasteis todos los jugadores como hice yo y no tenéis las plantillas hechas porque hay que hacerlas todas de nuevo. Os recomiendo que hagáis como yo, rápidamente voy a ir aquí a la aplicación web de Food donde podemos poner todas nuestras plantillas, os voy a enseñar como ahora mismo. Vale, como veis ya estoy en la web app, es mucho más rápido hacerlo desde aquí que no hacerlo desde consola porque el sistema que han puesto este año es un sistema bastante malo, desde consola va lento y desde aquí, desde la web app lo podéis hacer mucho más rápido. Vamos a ir rápidamente aquí a los SBCs, vamos a ir a la Pro League y vamos a completar por ejemplo el del Brujas. Además, si le dais aquí a usar crear de plantillas, ya os sale por defecto aquí el Brujas, le dais a crear y ya se os ponen todos los jugadores que tenéis, tan solo tenéis que ponerlos en su posición y listo, y lo enviáis, enviado. Lo mismo con los demás, GENT, usar crear de plantillas, GENT, los jugadores se ponen automáticamente. Ya veis que he completado aquí la del GENT en un momento, la volvemos a enviar. Así, pues con todas las plantillas, igual, con esta igual, usar, ponemos todos los jugadores. Ya veis que es un proceso mucho más rápido que si no, si lo hacéis de la consola que tenéis, los menús van muy lentos. Así que os recomiendo que lo hagáis desde la web app, si tenéis oportunidad o si queréis hacerlo, lo podéis hacer como queráis. Lo digo para que os ahorréis tiempo y así lo tengáis hecho más rápido. Una vez hechas todas las plantillas, os voy a enseñar el Excel, donde sale lo que me costaron todos estos jugadores cuando los compré, que me costaron baratísimos. Ya os lo enseñé en el vídeo anterior, cuando os recomendé que hicierais estos jugadores, estos... En el vídeo anterior donde os recomendé que hicierais este SBC para cuando volviera a salir. Ya lo puse, lo voy a volver a poner el Excel para que veáis lo que me costó. Luego vamos a abrir los sobres, vamos a hacer el recuento, cogeremos el jugador y continuamos con el vídeo. Vale, chicos, como veis, ya he completado todas las plantillas del SBC de la Pro League. Únicamente me faltaba una, que es el de los tenders, que es el que no hice porque es el que estaba caro, el que tenían que modificar el rating. Estos jugadores ahora mismo tienen un valor muy bajo. Me ha costado la plantilla, creo que ha sido unas 6.000 monedas. Vamos a ponerlo en el Excel. Vamos a modificar esto, vamos a poner 6.000. Vamos a poner 6.200, creo que ha sido. Como veis, hay bastantes sobres que no están nada mal. Para el coste total, podéis ver que ha sido de 60.000 monedas, es baratísimo. Yo creo que solo con el descarte, con que tengamos un poco de suerte, me estoy seguro de que este SBC por fin va a ser rentable. Va a ser el primer SBC rentable, también porque, dada la circunstancia, nos adelantamos al tiempo, sabíamos lo que iba a pasar. Ha tardado bastante, más de lo que pensaba, ha tardado una semana. Pero bueno, al final lo tenemos aquí. Y vamos a ver si por fin podemos hacer que este SBC sea rentable. Primero vamos a pedir el jugador. Como veis tenemos estos dos. Me parecen los dos unos jugadores muy interesantes. Yo personalmente voy a coger a Muzu, porque me gusta mucho ser 4-5. Los Warrakes me parecen muy buenos y las stats son buenísimas, de agilidad buenísimas. 99 aceleración también buenísimo. Lo único que le falta un poco quizá es de definición. Pero por el resto me parece una carta muy buena. Y además, extremo izquierdo me va bastante bien. Y al ser belga me va mejor que no este Okereke, que al ser nigeriano. Pues bueno, es un poco más difícil de linkear. Aunque yo digo, no tengo ningún problema en que cojáis este. Cualquiera de los dos me parece una muy buena opción. Son dos muy buenos jugadores y estoy seguro que se van a comportar súper bien. Así que voy a mandar este al club. Y nada, voy a proceder a abrir los 15 sobres de este SBC de la Pro League. Ya, como he comentado, 60.000 monedas. Voy a abrir los sobres. Si hay algún highlight os lo dejo. Y si no, directamente vamos a ir con el recuento final. Y a ver cuál ha sido el retorno. Vamos a cruzar los dedos. Bueno chicos, ya vamos a abrir todos los sobres. Ha sido por muy poco, pero no hemos conseguido la rentabilidad que quería. No hemos conseguido que las monedas sean superiores a lo que hemos recibido, a lo que hemos invertido. Aunque bueno, nos ha salido el jugador prácticamente regalado. Porque si vamos aquí al Excel, como podéis ver, nos costaron todos los jugadores. Entonces, 61.000 monedas. Hemos recibido un poquito más de 55.000. Así que el jugador prácticamente ha sido regalado. Un jugador, aunque no lo utilicéis, es un jugador de media 89. Que también, como digo siempre, para SBCs va muy bien. Estos han sido los highlights que nos han salido en sobres. Debido a los SBCs de equipo de la temporada garantizado, estos jugadores están bastante altos. Por ejemplo, a Cervi, 8.200. Antunes 3.700. Creo que los podría haber incluso puesto un poco más caros. Pero bueno, quería que se vendiesen al momento. Ya hemos vendido prácticamente todo. Solo nos faltan estos pocos jugadores. Y al final es eso. Esos 55.000 monedas ha sido lo que hemos recibido. Ya tengo aquí a Munzu puesto en squad. Quería jugar sí o sí con Musonda. Jugar los dos jugadores de SBC de Liga y además los dos belgas. Así que vamos a probar unos cuantos partidos de Rivals. Bueno, muy buen equipo para empezar. Un rival con un equipo bastante impresionante. Vamos a ver qué tal. Vamos a Munzu. Son 5 de pierna mala. Lo bueno que tiene es que hace que te despreocupes de a qué lado vas a ir a chutar. Porque sabes que cualquiera de los dos lados es súper peligroso. Vamos a Munzu. Oh, lástima. Muy buena oportunidad de Charlie Musonda también. Un jugador que ya lo probé y me gustó mucho y me encanta. Quiero usarlo más. Buena jugada a Munzu por banda. Lástima que el paseo no ha salido demasiado bien. Bueno, hemos visto bien la llegada de Roberto Firmino por detrás. Y aún ha podido marcar el primer gol de un partido bastante igualado. Vamos a Munzu. Eso es. El drag back y el gol de Munzu por fin. Bueno. Un buen final para un buen debut del jugador. Bastante bien. Bastante ágil. Bueno, buen debut de Munzu. El primer partido bastante bien. Al final ha podido culminar el partido con un gol. Además una buena actuación. Vamos a jugar uno más. A ver qué tal. A ver si podemos jugar un poco más. Como veis, hemos sido bastante superiores al rival. Bueno, tenemos penalti de tarjeta roja. Vamos a usarlo obviamente con a Munzu. A ver si podemos engañar al portero. Eso es. Grande a Munzu transformando el penalti. Dándonos el 1-0 al final de... Al acuerdo de descanso. Eso es, a Munzu. Vamos a ver si podemos jugar la asistencia. Y eso es. Gran jugada de Munzu. De asistencia para Mané. Gol y asistencia de Francis Amuzu en este partido. Perfecto. Muy buena jugada esta. Me ha gustado mucho. He notado la agilidad. He podido notar el dribbling. Pase y gol. Buena asistencia de Amuzu. Y ahí Roberto Firmino desde atrás no falla. De nuevo, llegando desde atrás, marcando otra vez como en otro partido. Buen gol de Roberto Firmino. Y muy buen pase de Amuzu. Segunda asistencia. Gol y dos asistencias. Bueno, estos dos partidos tienen suficiente para ver cómo se comporta este Francis Amuzu. Es un muy buen jugador. Como habéis visto, nos ha salido prácticamente gratis. No hemos podido tener beneficio. Como pensaba que íbamos a tener, la verdad. Pensaba que íbamos a llegar a tener algo de profit, pero no ha podido ser. Estoy un poco decepcionado. Pero bueno, lo que estoy contento es que al menos ya el consejo que os di de que hicierais estos jugadores, que los tuvierais listos para cuando salís este SBC, ahora ya por fin lo habéis podido completar. Y ya podéis tener el jugador, además los sobres. A lo mejor con suerte tenéis un poco de fortuna. Bueno, mira, tenemos aquí un solo gratis. Tenéis un poco de fortuna y tenéis un poco de profit. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle like, comentarme si vais a hacer este SBC, si os habéis leído algo interesante en los sobres y si os gustan los jugadores que habéis recibido. Nos vemos en el próximo.